Hola, bienvenidos a Nuni Channel. Hoy vamos a hacer una manualidad, como decorar una libreta. Pues empecemos. Esta manualidad pueden hacer los peques de la casa. Lo primero que necesitamos es una libreta como esta. Lo segundo son unas pegatinas. Estas son de unicornio. También le podéis poner washi tape. Empezamos con la manualidad. Cogemos la libreta y ponemos la pegatina de unicornio. Y así queda. Y ahora le pegamos el washi tape. Así es como queda. Y ahora vamos a pegar una pegatina de una mariposa. Y aquí la veis. Mirad que guapa que está. Y ahora vamos a pegar una pegatina de Frozen. Le he pegado la pegatina del protagonista de Frozen. ¡Ana! Aquí la veis. Y ya para terminar, he pegado washi tape de color verde y unos búhos. Aquí los veis. Mirad que kawaios que son. Es un regalo muy fácil y muy económico. Bueno, espero que os haya gustado esta manualidad y la hacéis en casa. Aquí os enseño el resultado final. Mirad que chula que queda. Y también lo podéis hacer para regalar. Comprad una libreta y si sabéis el gusto de la persona, lo podéis hacer para regalo. Bueno, ¡hasta la próxima!